Hola, soy Chepe Galo de Noche de Programación Hoy seguimos con una serie de chatbot con el SP32 y el SP82 Este es un video extra que quiero hacer porque alguien hizo una muy buena pregunta en los comentarios Yo intento leerlo siempre que es posible y responder en vez en cuando cuando hay un video interesante Él nos puso exactamente la siguiente pregunta Nos supone, muy video muy interesante, le mando gracias a Mr. Don Ma Murran Disculpa por decirlo mal Él dice que como si tenemos un SP32, ese chamaquito de acá que tiene multinúcleo Podríamos poner en cada núcleo un bot diferente para manejar los tokens Y así puedo utilizarlo Se le ocurre, no sabe realmente en qué puedo utilizarlo Y yo cuando lo vi me quedé, ¿será posible tener dos bots? Primero hablamos de algo interesante El SP32 vamos a tener múltiples núcleos Núcleos que podemos tener en un núcleo corriendo un código Y en otro núcleo corriendo otro código La cosa es que hasta donde yo recuerdo Puede haber cambiado en la última vez que no lo he probado No se puede utilizar funciones de wifi en el segundo núcleo Por lo cual todo llamado al API de wifi tiene que ser en el primer núcleo Pero aún así, la pregunta es la interesante Podemos tener dos chatbots conectados al mismo tiempo Respondiendo mensajes, ya sea de la misma manera o independientes Y en este video pienso responder y agente con ti como se hace Y también como siempre en la descripción encuentran todo el código Respuesta, como sabrán viendo este video, es si, si se puede Es realmente fácil, puede hacerlo En los videos anteriores vimos que nosotros debemos crear un objeto Para poder crear un bot En este caso le he puesto bot1 y bot2 Donde bot2 es el encargado para el segundo bot Y el bot1 es para el primer bot que vamos manejar Necesitamos dos tokens para ceder Porque necesitamos dos bots separados Tal vez sería útil esto si tienen un sistema en el cual tienen una comunicación para los administradores Y la otra comunicación para el público en general Porque en ese sentido sería viable esta idea Yo en mi caso aquí tengo los tokens Igual lo voy a borrar en archivo token.h Que mostramos en los videos anteriores como se usa Y les voy a dejar un ejemplo en la descripción De ahí para adelante el código va a ser bien similar Son algunas cosas que podemos cambiar Yo ya leí el código fuente a la librería Que siempre vamos a ver para ver cómo funciona y qué hace atrás de bambalinos Y leyéndola Wifi Connect no es necesario hacerlo dos veces Porque Wifi Connect no es necesario configurar la red de wifi Con lo cual vamos a hacerlo con bot1 o bot2 No es necesario hacerlo otra vez Podríamos volver a configurar la wifi Pero creo que sería innecesario y improducente Por lo cual solo configuramos la wifi Digamos con el bot1 o el bot2 En este caso lo he hecho con el bot1 Asigno el token que es bien importante Para poder poner cada bot Le voy a poner al bot1 el token 1 Y el bot2 el token 2 Después testeo o confirmo si está conectado En este caso dice conectado bot1 Conectado bot2 Y si no me manda un error Pues subí el código ahorita para que veamos cómo funciona Ya subió el bot Voy a ver la comunicación serial Voy a iniciar el SP porque mando el mensaje de conexión Iniciando un token Y en un momento va a conectarse Y va a poder mandar la información Conectado con bot1 Conectado con bot2 Ya tengo ahorita los dos bots conectados Y este ejemplo que tengo acá corriendo Es similar al ECUA al primer ejemplo que vimos Podemos hacer todos los ejemplos iguales que hicimos uno al otro Porque puse el más signo a poder manejarlo ¿Queremos un mensaje? Pues no creo dos mensajes Porque perfectamente yo puedo utilizar el mismo objeto Donde para guardar la información Y saber en base en cual if Con cual bug En cual bloque de código estoy Aquí pueden ver Si es bot1 Guardo el mensaje Digo el bot1 Es mandar esta información Y si es el bot2 Pongo el bot2 Manda esta información Manda un hola a mi bot Aquí me llega un mensaje Aquí dice El bot2 recibió un hola Y si voy con el bot1 Manda también un hola mundo Aquí ven que el bot1 Recibió también un hola mundo Si manda otro mensaje En este caso Manda también el mensaje Suscríbase al canal Si no lo han hecho Como ven es posible Esperen el siguiente video Del chatbot Que vamos a hacer Un sistema completo Ya sería un proyecto Que les puede servir mucho Para hacer cosas ya interesantes Vamos a hacer un sistema de vigilancia Donde vamos a tomar una cámara Que no funciona Y le vamos a poner Un sistema Para que nos caiga un mensaje Automáticamente en su celular Cada vez que alguien Pase enfrente Ahora Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!